Acá, Mica, que yo siempre siento que Mica la vas a llamar para algo y te va a decir que no. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No sé, la sensación que tengo, como decir, no, bailar no. No, bailar me encanta. Pero no acá. Yo acá me cago un poco más. Eso, en eso sí. Sí, de hecho me estoy... Sí, me estoy... No, güey, ya te veo en luz divina, siempre te he visto actuar y me pareces divina, pero yo digo, Mica, acá, eso. Sí, le faltan huevos. Le faltan huevos, sí, le faltan ovarios huevos para venir acá. Me divierte bailar, le pongo mucha onda. Bailar muy bien, ya sé, pero acá... Le tengo un poco de miedo al así, ¿sí, viste? A la mierda lo Cris Morena acá en este reggaetón hot show. Acá lo damos todo. No, 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 acá no pensemos en Cris Morena. No, Cris ya no pensamos más. No. Acá lo vamos a dar todo. Pero, uy, ¿qué? El jurado me da miedo, por ejemplo. Ah, ¿el jurado ya te da miedo? El jurado me da miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién? Lo bien que haces... Ay, ¿ves? Por eso me da miedo, porque yo no sé enfrentar. Me pongo a llorar. Pero, ¿cómo sos tan desenfadada? En Luzu te vemos siempre, yo te veo siempre, yo te veo, wow, latín atada. ¿Viste que uno en su lugar latín atada? Sí, es verdad, en su lugar latín atada. Salir de la zona como que sería como de confort y cuesta más. Claro, hasta mover el culo banco. Una vez que termina eso y tengo que enfrentar a alguien, voy a tratar de alejarme, porque yo agarro el micrófono y no paro. Me voy a quedar tranquilita. Pero el reggaetón está divino. Está divino. ¿Cómo viene? ¿Está papá, además? ¿Eso condiciona, no condiciona? ¿Qué onda? No, me da un poco de vergüenza que esté ahí arriba, como que mucha tensión. Las abuelas acá no vinieron un... Las abuelas vinieron a ver el arte. El arte. O sea, que no sé si es el arte de quedarse frías, del arte de que te quedas petrificadas. Se pueden quedar heladas las abuelas. Y una me dijo, la vengo a ver a Juli. Pero bueno, más allá de todo, Juli hace una correa de flor. La vengo a ver a Juli. Y está muy bien. Paréntesis, boludo. No pregunté mal que la vengo a ver a Juli, ¿entendés? Bien. No, 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 ya sé, muy respetuosa. No, 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 usted no diría nunca una cosa así. El subtexto de eso, yo lo pongo en ese lugar. El subtexto de... Seguís preguntando algo y ya te dije, por más que haga lo que haga, yo la vengo a ver a Juli. Está muy bien. Siempre, siempre. Son de carácter las abuelas también. Las dos, sí, no, igual son muy buenas, son muy tranquilos. No, divinas, se las ve divinas, por supuesto. Obvio, son muy fiesteras, o sea... ¿Fiesteras? Las abuelas fiesteras nunca vi una cosa así, abuelas fiesteras. ¿Usted las tiene como fiesteras? ¿Qué decir, mi amor? Me acabo de enterar. No, no, no. Por ahí la pupi un poquito así, la abuela Mechu es un poco más tranqui. ¿Cuál es Mechu? Mechu, mi abuela la morocha. Es más tranqui. La que me dijo, vengo a verla... Sí, claro. Pero perdón, lo va a hacer con... Vengo a verla, como diciendo... Juan, te voy a responder, 15 veces vengo a verla a Juli. Total. Y la abuela Pupi es más de... Más de momi. Si la llevamos a la breche, se prende, o sea, es muy fiestas. Es más como la hija. ¿Qué baile? Más o menos. Es más momi. Más momi, sí. Sí, sí, le gusta, le gusta. ¿Y vos te identificas más con tu vieja o con tu viejo en el tema del ser fiestero? No, yo soy más fiestera que los dos juntos, o sea... ¡Wow! ¡Wow! Eso me gusta, me gusta. Bueno, tiene a quien salir también, los dos más. Bueno, a miedo, papi, no veas. Tapate los ojos. ¿Elegiste el ser que se tape los ojos? No, pero bueno, me da un poco de cringe. ¡Ja! Es cringe, dice, así que bueno, si ya la hija te dice que es cringe, chao. Y nos queda otra. Sí, tápelo, 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 por favor. Bueno, cuéntame, chicos. ¿Hay alguna abuela que necesitás que le tapemos los ojos o no? No, las abuelas no, están agritadas. No, no, para nada. Después papá lo ve por televisión, es un poco más leve. Bueno, perfecto. Claro, ya cuando lo ve después ya pasó, ya sabe lo que pasó. ¿Vos necesitás que le tapemos los ojos a alguien o no? No, no se tape nadie, no, está buenísima la coreo. ¿Estás casada? ¿No vino tu marido o nada? No, no vino nadie a verme. Nadie. No, nadie. No le dijiste a nadie. Solo vino mi representante porque le di pena. Pero a todos los que le dije me quedaron, no, no, ¿qué vas a hacer vos al bailando? Dije, chico, pero le juro, es reggaetón hot. Señora, métase en la casa. Yo le digo, le juro, me puse medias de red, culot. ¿Qué culot? ¿Qué haces? Pero bueno, ahora lo están mirando en pantalla. Todos los de la radio también agitaron con venir, se fueron de viaje. Es una familia hermosa, la verdad, te felicito. Vamos, pica. No lo conozco a tu marido, lo veo por ahí en redes a tu hijo, siempre divino. Mi bebés. Ahí están, en casa, mirándolo. Bueno, lo van a hacer.